¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tenía que usar uno especial para lo que es Intel Entonces, dicho de eso, quiero agradecer también a lo que es esta página llamada HTC Mania Yo la ruteé con un método que encontré en una página de Estados Unidos Pero ahorita acabo de encontrar esta página Que básicamente es lo mismo, pero en español Así que esta página se las daré como guía también Y la dejaré en la descripción Al igual que hubo un post aquí de un suscriptor de este foro Bueno, un usuario de este foro más bien Que puso un video de cómo hacer el procedimiento completamente de flasheo Y todo esto se los dejaré en la descripción también Para quien guste saber cómo flashear la chu y demás Para quien tenga esas dudas No me meteré tan a fondo porque este proceso es muy delicado Muy profundo lo del flasheo Iremos nada más directo a lo que es el root Y primero que nada necesitan unos archivos que vienen en esta página Que son estos Que vienen en esta parte Tutorial para rotear la tablet Son esos archivos, están en Mega Descargar en Mega es muy sencillo De hecho, para hacer todo esto Ocupan una PC a fuerzas Sí o sí No se puede rotear sin PC Todas las aplicaciones que intenten Puede que diga que sí está roteada Pero en realidad no está roteada Yo sé lo que les digo, ya lo intenté Entonces, para que queden roteada Tienen que hacer esto Descargar este programa Que, bueno, son los drivers Y todos los programas necesarios para hacer el root Entonces, también necesitan lo que es Tener la tablet en modo depuración Si no tienen eso activado Van a ir a ajustes Se nos dice acerca de la tablet Le van a dar click 7 veces Donde dice número de compilación 7 veces Hasta que ya, este Por fin aparezca El menú de desarrollo Que está acá Opciones de programador Y ahí, opciones de programador Vamos a tener la parte Que dice depuración por USB Esa parte la van a encender No sé si se alcanza a apreciar aquí Espero y sí Ahí está Depuración por USB La seleccionan Al igual que seleccionan Ubicaciones de prueba ¿Ok? Para que todo funcione correctamente Una vez que hacen eso Van a conectar su tablet a la compu Bien, una vez que ya Ya conectaron lo que es la tablet Y que ya hicieron todo el proceso De extraer los archivos Van a tener todo esto que están viendo aquí Y van a ejecutar este archivo Llamado toolbox.bat Al principio cuando lo ejecutan La primera vez Les va a pedir Si ustedes quieren Instalar los drivers de Intel Le van a dar que sí Y si no les aparece eso Simplemente los instalan manualmente Son estos que están aquí Intel Android DBR Setup Los instalan Le dan en yes Y pues yo ya lo hice Pero igual ustedes lo van a hacer Le dan en yes En yes En yes Instalan todos Todos los drivers necesarios Para que la compu Detecte su dispositivo Intel Y pues una vez que termina todo eso Ya continúan con lo que es el toolbox Y acá en el toolbox Tiene bastantes opciones Que en este video No vamos a ocupar una Que es la del root Y es la opción Que dice instalar root Y buzzybox En Android Vamos a seleccionar La letra E Y listo Como pueden ver Ahí está haciendo todo el proceso Eso no sé si alcanza a apreciar Está muy chiquita la letra Pero bueno La tablet va a empezar Este a reiniciarse Y demás Ahí está como que sonó Que un sonido de desconexión Y demás Aquí hay que seleccionar un botón Y hay que esperar 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 Este procedimiento Yo lo había Este Hecho la primera vez De una página En Estados Unidos Que incluso le pasé a Los Razer A Liongold Y a Kael Y este Y es el mismo procedimiento Nada más que el toolkit Que usé la primera vez Estaba creo que en francés Este Este está más sencillo Porque está en inglés Y bueno Está conectando ahí A Boostybox.net Ok Como pueden ver Ya descargó Todos los archivos necesarios Está enviando los archivos A la tablet Y nada más Hay que seguir presionando Cuando diga Press N Kit to Continue Hay que seleccionar un botón Y la computadora Va a hacer lo demás Por sí sola Y nada más Que eso es para que la tablet Se reinice Y como pueden ver Ahí ya se reinició De hecho Para hacer todo este proceso Removí el root Con SuperZoo Hay una opción que dice Remover root Y bueno Removí el root Para volver a hacerlo Aquí con ustedes Y espero Funcione correctamente Porque es que la verdad Si batallé bastante La primera vez Puesto que yo Le pasé muchas apps Pues que No eran para la Chuwi O sea Como las que les mencioné En principio Y todas esas apps Como que jodieron el asunto En especial King of Root Y King of Root Me jodieron mucho Lo que es la tablet Y si batallé bastante por eso Por eso les recomiendo Que si todavía no llegas A Chuwi O si ya ya llegó Hagan directamente este método Ninguna otra app funciona Y con este método Lo van a poder hacer muy rápido Y sin problemas Y bueno Una vez que terminamos Todo el proceso Y todo el asunto De lo del root Que ya la computadora Hizo todo lo que tenían que hacer Y la tablet se reinicio Vamos a ir a lo que es Nuestro dispositivo Vamos a ver que ya tenemos Lo que es SuperZoo En nuestra bandeja de aplicaciones Ahí está También tenemos lo que es RootChecker Esa la instalé yo De la PlaySource Una aplicación muy útil Que les sirve para saber Si ya son root o no Vamos a darle clic a RootChecker Y como pueden ver Ya somos root Nos va a pedir confirmación Si queremos dar la autorización Vamos a darle que sí Eso significa que ya somos root Y SuperZoo Les va a pedir que Los binaries Están desactualizados Cuando lo abran la primera vez Vamos a darle en continuar Vamos a darle en modo normal Para que no haya ningún error Ahí simplemente SuperZoo va a descargar Lo que son los binaries Necesarios para funcionar Y este A ver Vamos a ver Me sale un error de SCR LOL Pero bueno gente Así es como va el asunto Ya tenemos root Perfectamente hecho en la Chuwi Para quien tenía alguna duda No es muy difícil El único problema Por lo cual no quería hacer el video Es porque requiere compu Y porque Mucha gente no tiene Y luego se enojan Pero bueno Espero que esto le haya servido A las personas que tengan compu Igual pueden ir a un ciber Y hacerlo Bueno en el ciber Donde los dejen instalar Los drivers solamente Porque tienen que instalar Los drivers que les mostré Al principio Cuando recién ejecuten El toolkit por primera vez Les va a preguntar Que bueno Si quieren instalar los drivers A todo le van a dar que sí Para que la compu Pueda reconocer perfectamente Su dispositivo Así que nada Gracias a todo por este video Espero les haya servido Pronto estaré haciendo Más videos de la Chuwi Porque a muchos subs ya les llegó Y me estaban haciendo Muchas preguntas Así que estaré haciendo Todo lo posible En estos días Para informarles De todo lo demás Y pues nada Nos vemos en este video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye